Aquí estamos otra vez en el ring de golpe a golpe porque la semana lo amerita, ya viene la pelea de Miguel Cotto con Canelo Álvarez y que mejor oportunidad de revisar lo que pudiera ocurrir en esa pelea con Juan Manuel Márquez. Juan Manuel, de entrada Miguel Cotto ha cambiado, es un tipo más maduro, tiene un juego de pies perfecto, pero quizás lo que no sabe la gente Juan, que él se coloca de guardia derecha, pero él es zurdo Juan. Él es zurdo y Canelo Álvarez ya lo ha declarado, que él sabe que Cotto es un peleador zurdo convertido a derecho, que de repente te puede cambiar de guardia. Por eso la potencia. Por eso la potencia del gancho de izquierda. Pero yo creo que cuando se le ha dado muy bien las cosas al peleador puertorriqueño, porque siempre lo vemos combatiendo de la guardia derecha, incluso en el ring el factor importante para él va a ser estarse moviendo, no pararse. Como lo hizo con Maravilla Martínez los primeros episodios, estar usando el jab, mover la cintura, estar usando un jab y que lo hace bastante bien. Muy bueno el jab. Muy bueno, muy rápido, muy certero. Su mano izquierda. La mano izquierda, estamos hablando que era ese peleador zurdo. Manejar muy bien el jab, no pararse, tirar combinaciones de golpes y luego luego estar saliendo. Como lo hizo frente a Maravilla Martínez muy bien, trabajando los pasos laterales, moviendo la cintura, estar llaveando, estar llaveando seguido y de repente esperar la respuesta de Canelo Álvarez y poder contragolpear. ¿Esto puede provocar un pensamiento equivocado de Miguel Cotto, Juan, cómo terminó las peleas anteriores a lo que puede presentar el Canelo el sábado 21? No, yo creo que aquí el factor velocidad, el factor estarse moviendo sobre el ring, sabemos que el Canelo Álvarez... Ahora sí tiene que preocuparse por lo que hace el rival, Juan. Exactamente, ahora el Canelo Álvarez sabemos que se le complican a los rivales que se le mueven, los rivales elusivos. Ahora si se le mueve Miguel Cotto, si se le mueve sobre las piernas, le cambia de dirección, le está llaveando y de repente le tira combinaciones de golpes y le cambia compasos laterales y moviendo constantemente la cintura, eso va a quitarle quizás concentración a Canelo Álvarez. Pero si el peleador mexicano llega a encerrar a Cotto, ahí viene un factor importante, el golpeo a las zonas blandas va a hacer que en los siguientes episodios el peleador puertorriqueño se detenga y ahí Canelo Álvarez puede conectar sus combinaciones de golpes, como lo hace bastante muy fuerte, gancho derecha a las zonas blandas o también gancho derecha, upper y abajo. Son factores importantes para poder eliminar la condición a Miguel Cotto. ¿Quién tiene mejor golpeo a las zonas blandas, Juan? Los dos, los dos tienen yo creo que muy bien las combinaciones a las zonas blandas, el gancho al hígado, rectos de derecha. Aquí el factor va a ser lo importante, la creatividad, cómo empieces a ejercer la combinación de golpes. Puede ser uno, dos, upper derecha, bajando, o por qué no directamente uno, dos, gancho abajo y luego, luego paso lateral con movimiento de cintura, con derecha y gancho. Esos factores van a ser bien importantes en esta contienda, sabemos que los dos peleadores son muy buenos, son inteligentes, ahí el que tenga la chispa, que pueda usar los contragolpes bien, va a ser el que se pueda llevar la vida. La cintura, Juan, ahí es Miguel Cotto, Juan, completamente, ¿no? Sabemos que Miguel Cotto maneja muy bien el jab, para incluso poder penetrarse a la guardia, en este caso de Canelo Álvarez, mueve muy bien la cintura, tira muy bien el jab, el jab rápido, te lo mueve a la distancia, mueve, como te comento, la cintura, el jab, el jab, y de repente ahí cuando regrese Canelo Álvarez con una derecha, puede contragolpearlo Miguel Cotto. Con la misma derecha. Con la misma derecha, se lo puede llevar, incluso a la derecha y gancho al hígado. Es un mundo de ajustes sobre la marcha. Exactamente, cada vez que pasen los episodios vamos a ver quién, en este caso, si Miguel Cotto comete un error, él va a tener que estudiar y saber qué es lo que tiene que cambiar, igual que Canelo Álvarez. La repetición de los impactos también es importante, porque puede ser la misma derecha, pero en combinación. O los ganchos, o los ganchos, por ejemplo, tirar el 1-2, gancho otra vez el gancho y regresar con derecha, y por qué no, gancho abajo, pero abajo, o por qué no, también pintarlo con un gancho arriba. Ahí es. Fintarlo, yo creo que son claves, son golpes claves en los cuales pueden hacer mella en el rival, las fintas. Las fintas van a ser también importantes, ¿por qué? Porque estar esperando, como te comento, estar tirando 1-2 gancho, estar tirando otra vez 1-2, pero ya de repente viene la tinta, un gancho, tú lo esperas ahí, o puede ser 1-2 y lo esperas ahí y te vas con un óper. Esas ya son cuestiones de cada peleador, pero también cuestiones que le van a servir a ya sea a Canelo Álvarez o a Cotto, poderlas utilizar en el cuenlátero y poder hacer mella en el rival. Si tú eres Canelo Álvarez, ¿cómo contragolpeas el tremendo jab de Miguel Cotto sin estar en la línea de fuego, Juan? No, por ejemplo, estar en este punto, ¿por qué no bloquearlo y poderlo y regresarlo luego enseguida? ¿O por qué no contragolpearlo con un movimiento de cintura y regresar con óper derecha? ¿O por qué no también igual con la derecha y te mueves hacia la derecha y regresar con derecha y gancho? Pero rápido, Juan, y moverse de ahí. Tiene que ser rápido, pero yo creo que Canelo Álvarez tiene la habilidad, tiene el boxeo, tiene la técnica de poderlo hacer. Con ese movimiento que te digo, aquí o con el movimiento del otro lado ya para tirar un óper, un óper con derecha o tirar un gancho con derecha, igual a las zonas blandas también. Y es muy rítmico, Miguel, Juan. Todo tiene que ir sobre las puntas y despacito y de repente es explosivo también. De repente es explosivo, es donde tiene que tener cuidado Canelo Álvarez. ¿Por qué? Porque Cotto maneja muy bien las piernas y de repente te cambia el ritmo de combate. Cuando entra y te cambia el golpes, aprieta y luego otra vez se sale y otra vez empieza bien el ritmo. Yo creo que también si le da ritmo, el ritmo semilento le va a favorecer al peleador mexicano, porque él está acostumbrado también a enfrentar a rivales de velocidad, enfrentar a peleadores rápidos y posiblemente le pueda abrir un boquete Miguel Cotto para que conecte sus golpes Canelo Álvarez. En algún determinado momento, Juan, ¿crees que los óperes puedan hacer la diferencia? Yo creo que si los óperes pueden hacer la diferencia cuando se detenga. Porque Canelo lo enseñó contra Austin Trout, se lo dejaba llegar y venía con el óper. Exactamente. En este caso sabemos que Miguel Cotto no es un peleador que vaya frontal. Miguel Cotto va moviendo la cintura. Ahí tiene que ejercerlo, tiene que crearlo Canelo Álvarez. Por ejemplo, si yo estoy moviendo la cintura, de repente ahí tiro un gancho, gancho y lo regreso con un óper con derecha y de repente lo cambio también con gancho y óper con la misma derecha como lo hizo frente a Austin Trout. Porque ahí sí le funcionó, pero Trout no estaba pensando en el perfil, inclusive es de zurdo. Sí, es de zurdo, porque la derecha le hace mella a los peleadores zurdos. Ahora, si el Canelo Álvarez quiere hacer mella frente a Miguel Cotto, tiene que empezar las combinaciones con uno, dos, gancho y terminando siempre en las zonas blandas para ir mermando la condición en este caso de Cotto. ¿No será muy predecible eso, Juan? No, no, yo creo que eso va a ir conforme pasen los episodios. Uno, dos, abajo. No, 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 puede ser con otro tipo de combinaciones. Pero siempre abajo terminando. Siempre abajo terminando. Puede ser uno, dos, óper abajo o uno, dos, gancho y gancho abajo. Ir mermando al peleador puertorriqueño para que se pare y sea un factor importante para el peleador mexicano. Bueno, fue un buen ring. A todos, ya estoy sudando. El ring, de golpe a golpe.